Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a mostrar qué podemos hacer si no puedes cambiarle el nombre a una carpeta en tu sistema operativo Windows 10 o Windows 11. Así que lo primero que vamos a hacer es ver si tenemos los permisos que necesitamos para poder cambiar o modificar cualquier cosa dentro de esta carpeta. Vamos a hacer un clic derecho sobre ella, nos vamos a propiedades y después vamos a entrar en la pestaña de seguridad. Una vez que estamos dentro de la pestaña de seguridad vamos a confirmar que esté nuestro nombre de usuario en esta lista, que es la lista donde aparecen los nombres y grupos de usuarios que tienen permiso para modificar cualquier contenido o cualquier cosa dentro de esta carpeta. Si en tu caso no aparece lo único que tienes que hacer es dirigirte aquí a opciones avanzadas y después vamos directamente a la categoría de propietario y vamos a ir a cambiar. Aquí vamos a escribir el nombre de usuario que corresponda. En mi caso voy a poner por ejemplo invitado para también darle permisos al invitado a que pueda hacer modificaciones dentro de esta carpeta. Así que por ejemplo una vez que tenemos escrito ya el nombre de usuario, en mi caso invitado, voy a dar sobre el botón de comprobar nombres y después que aparezca vamos a darle a aceptar. Esto lo que hará es añadir en usuario invitado a la lista de personas o usuarios, valga la redundancia, que tienen permiso para modificar esto. Vamos a reemplazar propietario en sus contenedores y objetos, vamos a darle a aplicar, vamos a decir que sí, aceptamos y ya tendríamos aplicados los cambios. Por lo tanto, de ahora en adelante, con todos esos permisos incluidos, podrás hacer cualquier tipo de modificación en esta carpeta. Así que nada, espero que este vídeo te haya podido ayudar, que te haya gustado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias!